Quiero entrar en tus ojos y ver por quien respiras Quiero saberlo todo, de verdad o fantasía Dime quien te acaricia mejor que yo Con quien sueñas amor Dime quien te aparta de mí Quien me roba el calor de tu cuerpo Por Dios donde sufras ¿Dónde está? Es ella más que yo Ella Cuéntame que te da que no te doy Ella Es en ella el que piensas junto a mí Necesito saber si la tienes Es ella más que yo Ella Cuéntame la verdad Siempre con tus disculpas Que no disculpan nada Con esa muerte absurda No tengo por tu cara Quítate la careta Con quien sueñas amor Te has cansado de mí Quien me roba el calor de tus labios 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 Quien me roba el calor de tus labios